Azul, derecha. Azul, derecha. Azul, derecha. La otra derecha, Joli. La otra derecha. La otra derecha, que para usted es abajo. El tema, libanesas, el tema, disparar sin mirar y todo eso. ¡No! ¡No! Los italianos están riendo ahora, con nosotros estamos planeando ya el plan. Sí, sí, sí. Daneando ya el plan. Otro ya lo sé. Viva la redundancia. ¿Dónde ir? ¡Pero Kondo! ¡Está grabando! ¡No! ¡Aún no! ¡Aún no! Bueno, hoy bien, que estamos en el mismo ente. Sí, ¿no? Esto... No, no. Eres entrenecido, ¿no? Estamos a lo día. Bueno... ¡Joder! ¡Por fin! ¡Aprendido! ¡Ale, muerto! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Se sabe algo? Ni idea. Lo deben tener ellos. Hasta su base, casi. No he visto nada de tuyo. Solo me he comido una bala. Así que... Así que... ¡Muerto! 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 Hijo de puta Era muy merecido Vale, vale, estoy muerto ¡Para sin cesar! ¡Morid, ucranianos! ¡No hay barcos! ¡Ahí se ha recibido a ella! Señores, camaradas, ¿ha aparecido la caja? No ha aparecido, pero no hay información de dónde está situada exactamente ¿Cuál es esa información? ¡No hay barcos! ¡Nos han firmado un medio a lo nuestro! ¡Están por la parte izquierda de la caja! ¡Aquí, sí, aligado, con los brillanos! ¡Aquí está, vamos a ir! ¡Crees que está perdiendo la caja! ¡Pues, por favor, vamos! ¡Ay! ¿Qué hacéis todos aquí, camaradas? ¡Qué arte! ¡Adiós de la patequera! ¡No! ¡Woo! ¡Madre mía, me ha peinado la nariz, men! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ayuda! ¡Mi cabeza se van a vaciar el cráneo! ¡El uranio es nuestro! ¡No! 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 ¿Eres un mienta? ¡Cabrón! ¿Cuándo estás grabando? Soy matrioshka. Los rusos se lo creen todos en unos paletos. La verdad es más mal, gente. ¿Cómo te has subido? ¿Cómo te has venido arriba con el poder? El poder sí me he pelado. Hablabas muy bien el ruso. ¿What? Me he pelado hasta que he visto que solo había dos. Hablabas muy bien el ruso. Hablabas muy bien el ruso. Me crié en San Petersburgo. Si alguien tiene que municionar algo, vamos a los coches y ahora pues nada. Cuando todos estabais chillando y disparándome a mí, Polvorilla iba con la caja. No, no veía nada. ¡Polvorilla! ¡Polvorilla! Pita. ¡Narcho! Polvorilla iba con su caja ahí. ¡Narcho! Pita, que igual están ahí... Pero Condu, ¿estabas grabando? ¡Hijo de puta! ¿Cuántas veces me has matado? ¡Cuántas veces me han matado! 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 Sí, sí, muy bien. Compañeros de Respa Que grande Condu, ¿estás grabando? Vale, ya, no Que cada vez que me ha matado lo has dicho Cabrón Y en el vídeo El autocondu estás grabando Me gustó mucho Sí, por fin Por fin salgo ¿Cómo pitan ellos? Si no tienen el Surbite Id vosotros primero Y a mí me han matado mucho Eso sonaba Pillad vosotros Literalmente No, no, no No, no, no Para, para Muerto 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 No, no No, no, no No, no Me cago en la puta Que parió panete ¡Ale, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Vale! ¡Compañero del respawn! No podemos ir juntos, Tom. ¿Dónde vas? ¿Por ahí? Yo voy a por polvorilla. ¡Polvorilla! Matas tú, me matas yo, me matas tú, me matas. No estaré aquí. ¿Has muerto o no, Condu? Diría que no. ¡Chistón! 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 ¡Cállate! ¡Cállate en el infierno! ¡Chistón! ¡Pállate! ¡Chistón! ¡Pállate a mi mamá! ¡Te matas a pipa! muerto, muerto muerto, muerto es que te tengo a huevo se te acaba la municia no tiene... muerto muerto vale muerto, muerto Me has pillado sin munición Me has pillado sin munición Hola Compañero de respawn ¿Para qué? ¿Ya estás muerto? Me he quedado sin bola Vamos Vamos dude Que máquina Voy a por polvorillas Ooooooooo Que cabrón ¡Corre que hay una! ¡Corre! ¡Corre, corre! Pero no tienes mérit Ya lo sé, pero me hacía mucha gracia Es que no podía, no podía Que todavía no habían comenzado a jugar No podía evitarlo Está muerto Esto no se me escapa Es igual que se ha picado en una stick Igual no puedo, no puedo estar conmigo Es el tu momento Me faltaba ferro Y este pillaba Y acercándome Y estáis cargándome ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás!